Ellos son Plai y Pang, dos elefantes gemelos, un fenómeno poco habitual en estos animales nacidos en junio con distinto sexo que han sido bautizados hoy en Tailandia. Se encuentran en el parque de elefantes Royal Kral situado en la provincia de Ayutthaya y sus nombres han sido otorgados por la Casa Real Tailandesa durante una ceremonia en la que como podemos observar en las imágenes, los responsables del parque los han vestido de amarillo, el color que representa a la familia real, y han sido bautizados como Plai, el bello, la cría masculina y Pang, la hermosa, la cría femenina. Los gemelos nacieron el pasado 7 de junio y según la ONG Safe Elephants es muy poco habitual que estos animales tengan gemelos y aún más que sean de diferente sexo, con el riesgo de que la madre no tenga suficiente leche para ambos. El Departamento de Parques Nacionales de Tailandia calcula que más de 3.400 elefantes salvajes viven en los santuarios, parques nacionales y reservas naturales de Tailandia, una población en aumento, aunque muy por debajo de los 300.000 que poblaban el país hace más de un siglo.